Escuche esta declaración a los micrófonos de Tele13. ¿Se va detenido, señor? ¿Por qué se va detenido? Una orden pendiente, nosotros hacemos flight, andamos choreando, aquí no hay tráfico. Somos todos choros. Robamos de lunes a lunes. Querían despedir también a Fabián. Si vengo al tiro, si voy a la unidad y vuelvo al tiro. Robamos de lunes a lunes. Esa es la frase de un hombre detenido frente a las cámaras para jactarse de su supuesto trabajo. Descaro que obviamente generó indignación. Aristides Progulakis nos cuenta. Tele13 tarde en vivo. Por seguridad, el equipo informaba a distancia sobre el gran operativo en torno al velorio de un joven asesinado en un ajuste de cuentas entre bandas rivales. En ese contexto apareció nuestro personaje. Se lleva detenido, al parecer, o lo conducen al carro a esta persona. Algún problema tuvo. Se va detenido, señor. ¿Por qué se va detenido? Una orden pendiente. Nosotros no hacemos flight, andamos choreando, aquí no hay tráfico. Somos todos choros. Robamos de lunes a lunes. Lo dijo con un relajo envidiable frente a las cámaras, asumiendo con orgullo el tener como trabajo robar todos los días de la semana. Si no lo escuchó, se lo repetimos. Se va detenido, señor. ¿Por qué se va detenido? Una orden pendiente. Nosotros no hacemos flight, andamos choreando, aquí no hay tráfico. Somos todos choros. Robamos de lunes a lunes. Pero más sorprendente aún, tenía plena seguridad de que esta detención duraría unas pocas horas. ¿Querían despedir también a Fabián usted? Yo vengo al tiro, si voy a la unidad y vuelvo al tiro. ¿Una orden pendiente? No, no, una prescripción de una causa que es en el año 2018. Por más molestia que pueda generar, lamentablemente, este hombre sabe de lo que habla. Víctor Daniel Maldonado tiene 33 años y varios antecedentes por hurto, porte de arma cortante y robos por sorpresa. ¿Se va detenido, señor? ¿Por qué se va detenido? Una orden pendiente. Nosotros no hacemos flight, andamos choreando, aquí no hay tráfico. Somos todos choros. Robamos de lunes a lunes. ¿Qué opinión tiene la gente al ver estas imágenes? Que Brigio, como él, reconoce que tiene una prescripción del 2008 y en el fondo entra y sale. Eso dijo, yo voy ahí y vuelvo al tiro. La ley es injusta para todos, no se aplica. En China la ley no se aplica. Es la puerta giratoria, ¿y qué se hace al respecto? Nada. Impotencia, rabia, saber que estamos expuestos todos los días a diferentes cosas. Esto es como, se sabe en la ley y al revés y al derecho, la famosa puerta giratoria que a nosotros igual nos asusta. Daniel Tapia es general en retiro de carabineros. Tiene más de 35 años de experiencia en investigación criminal y estuvo a cargo de casos emblemáticos. También vio las imágenes y cree que reflejan el pensamiento de muchos delincuentes. Deja en evidencia que los delincuentes hoy en día en nuestro país no tienen ningún temor por la ley. Una de las características que tiene el delincuente chileno es que tiene una habilidad para poder interpretar la legislación. Y al mismo tiempo, él sabe cómo, mediante algunos elementos, sus tercugios, poder evadir la justicia. Ese conocimiento del sistema penal quedó reflejado en reportajes como este, donde un ladrón experto en portonazos dio cátedra sobre el tema. Se trata de Christopher Alexander Reyes. ¿Cuánto quedamos el porcentaje? Mire, depende de la causa a la que vayamos. Si usted me da la copia y la llave, démosle con un 10-12, pero ya si usted quiere que yo lo quite, démosle un 15-20 o 17 por ahí, porque yo tengo que quitar el vehículo. Mire, déjale un ejemplo. Póngale ya, uno a usted 10 millones nos va a pagar un millón, ¿cierto? Claro. Ya, y mire, somos tres, vamos a tener tres y tanto por un robo con estimación cada uno. El exgeneral Tapia cree que casos así, donde los delincuentes saben cómo burlar las penas, son producto de una debilidad del sistema judicial. ¿Quién es el que tiene que aportar la prueba? La víctima. Y en este caso el delincuente se defiende, entonces es más fácil votar la prueba que la víctima compruebe efectivamente la participación en el delito. Pero solo escuchar testimonios como estos no deja de impresionar. De hecho, él cumplió su palabra y tras el trámite en la comisaría, volvió a la calle. Y su frase célebre se instaló entre lo más comentado de las redes sociales. Somos todos choros. Nos robamos de lunes a lunes. Gracias. Gracias.